¡Hola, queridos amigos! Bienvenidos a nuestro programa Ni Haochi Na. Aparte de nuestro trabajo y estudio, algunos tenemos nuestros propios pasatiempos. Hay quienes prefieren el canto, otros el baile y otros preferimos el teatro. Durante el tiempo libre elegimos qué tipo de actividad o espectáculo queremos atender, de acuerdo a lo que nos hace más felices. Existe una gran variedad de espectáculos como un musical, la ópera, el palet y muchos más. Hoy vamos a aprender las palabras relacionadas con los espectáculos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuáles son las películas? 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 我想看红色娘子君 我想看红色娘子君 咱们一起去看吧 好啊,那我现在打电话订票 那我现在打电话订票 那我现在打电话订票 喂,你好,请问是订票中心吗? 请问是订票中心吗? 请问是订票中心吗? 我想订两张中央芭蕾舞团的演出票 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 对,周五晚上的红色娘子君 麻烦您帮我把票送到中央电视台北门 我叫贾婷婷 电话是8506-2003 谢谢 喂 喂,小杰 我的票订好了 周五晚上七点半开始 咱们剧场门口见吧 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 好的,不见不散 演出 订票中心 订票中心 centro de reservaciones 我想订 我想订 quiero reservar 我想订两张话剧票 我想订两张话剧票 两张话剧票 我想订两张话剧票 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 第一排票 四排计票 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Precio de boleto. Mi asiento está al lado del tuyo. Dramat. Actor. Actor. Ópera de Beijing. Yiyuehui. Yiyuehui. Concierto. Concierto. Yianchu. Yianchu. Espectáculo. Balet. 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 Genema. Yianchu. Yianchua. Quiero reservar dos billetes para el teatro. 座位. Asiento. 中场休息. Intermedio. Precio de boleto El asiento Señor, el asiento es el número uno de la sexta fila. Mi asiento es el número uno de la sexta fila. Mi asiento está al lado del tuyo.